La Municipalidad de San Luis presenta el microinformativo San Luis te informa. Sancionan a transeúntes que incumplen con el horario del toque de queda. En un operativo en conjunto con efectivos de la Policía Nacional, el Ejército Peruano y el Serenazgo de la Municipalidad de San Luis, se aplicaron las multas correspondientes a los peatones que incumplieron con la disposición emitida por el Gobierno Central para evitar el contagio del COVID-19. En algunos casos, se intervino a personas que consumían bebidas alcohólicas en la vía pública. Continúan la entrega de kits de alimentos Caliwarma en San Luis. Más de 70 recicladores, agrupados en cinco asociaciones formales del Distrito de San Luis, fueron beneficiados con la entrega de kits de alimentos Caliwarma debido a su situación de vulnerabilidad en la que se encuentran por la pandemia del COVID-19. Asimismo, vecinos en condición de vulnerabilidad también fueron beneficiados con la entrega de productos de primera necesidad. Por otro lado, los padres de familia de los alumnos de las instituciones educativas La Cantuta y San Luis, recibieron productos Caliwarma en estas casas educativas previamente desinfectadas por el municipio local. Realizan mejoramiento integral de los parques del distrito. Como parte del Plan de Recuperación de Áreas Verdes que ejecuta la Subgerencia de Gestión Ambiental, esta semana se realizó el mejoramiento integral de los parques de los educadores y los novios. De igual forma, se realizó una jornada de desinfección en ambos espacios públicos. Detienen a falsos trabajadores de Caliwarma que intentaron ingresar a vivienda. Gracias a una rápida acción de los serenos de San Luis, tres sujetos fueron detenidos por efectivos policiales cuando intentaban convencer a una mujer de ingresar a su domicilio, ubicado en la urbanización Villa Jardín, simulando ser trabajadores de la empresa de gas natural Cálida. Los malhechores fueron trasladados a la comisaría de San Luis, donde se vienen realizando las investigaciones correspondientes. Por su parte, la Municipalidad de San Luis hizo un llamado a los vecinos a no dejarse sorprender por personas inescrupulosas que se hacen pasar por trabajadores de esta empresa. Seguimos luchando contra el transporte informal. Inspectores de transporte y fiscalizadores municipales sancionaron y trasladaron al depósito municipal a vehículos que ofrecían el servicio de transporte informal en los alrededores del terminal de buses Molina. Los conductores intervenidos utilizaban los espacios públicos como paradero al paso, exponiendo así a los vecinos al contagio del COVID-19. Esto fue Tu Microinformativo. San Luis te informa. Volvemos con más información en una próxima edición.